La primera línea que va a ser una línea legal en la cual vamos a ir a diversas instituciones dentro y fuera del país a exigirle al defensor del pueblo, a la SUNDE, a la Contraloría y por supuesto al Ministerio Público que hagan todos los pasos legales que se necesiten para que Hidrocapital cumpla su responsabilidad, para que Hidrocapital asuma la distribución de agua para que reparen nuestro acueducto metropolitano y se hagan las inversiones. Que no se quede simplemente en burocracia, nombrar un ministro o una nueva presidenta de Hidrocapital. Vimos como hace un par de días nombraron a Yolanda Pérez como nueva presidenta de esta empresa pública pero nosotros no queremos nombramiento, queremos acciones, queremos un plan de refinanciamiento de esta empresa pública, queremos un plan donde se nos diga a todos los ciudadanos exactamente en qué, cómo se van a invertir este dinero pero además cómo se va a reconstruir nuestro sistema TUI, el acueducto metropolitano y además el resto de las hidrológicas del país que en tan mal estado están. Hidrocapital Hidrocapital Hidrocapital